Orlando ¿Que es chica? Si es chica me quedas mu half espiestas sal McDonald ¿Por que se pega? ¿Por qué se ejecuta por allá? ¿Por qué se tapa? Entra por allá, vamos para allá. Entra por allá, vamos para allá. Déjame sentar ahí. ¿Cuántos eran efectivos? ¿Cuántos eran efectivos? ¿Cuántos eran efectivos? ¿Cuántos eran efectivos? ¿En el atrasco? ¿Cuántos habían efectivos? Dale, dale. ¿Cuántos habían efectivos, Rubio? ¿Por qué tú te tapa? Ahora se tapan, después de... Hacen ese robito. ¿Cuántos millones, pues? ¡Vente, vente! ¡Ay, un hermano!